Con amor y entusiasmo entonemos Bellas notas a la institución Semillero de ciencia y valores Para ser cada día mejor Abrazarte los niños sus sueños Risas, juegos, curiosidad Y llenar de alegría la infancia Prodigándole su bienestar Eres tú mi colegio del alma La ventana de mi juventud Donde muchos pasaron su infancia Y hoy construyen un mundo mejor El Rodrigo y Oreda y Mariano Es guía y socialización El respeto en la convivencia Es un diálogo de paz y amor No es el paro que guía a los pobres El valor de la ciencia y saber La visión del Rodrigo y Oreda Es sembrar la semilla del pie Vamos hoy a entonar Que hoy porta brillantes personas Bendiciendo toda la región En la ciencia y constancia y esfuerzo Se enciende la gloria de Dios Se enciende la plama del saber Con mi Dios y esforzados maestros El futuro vemos florecer Te llevamos en los corazones Impregnados de amor fraternal Impulsados por nuestros baluartes Que en las aulas ejemplo nos da El Rodrigo y Oreda y Mariano Es guía y socialización El respeto en la convivencia Es un diálogo de paz y amor Es el paro que guía a los jóvenes Al valor de la ciencia y saber La visión del Rodrigo y Oreda Es sembrar la semilla del pie Es sembrar la semilla del pie Es sembrar la semilla del pie